y es que díganme por favor a quién no le gustan los tacos aquí ya tenemos la deliciosa gringa de tripa lo más vendido de estos tacos es la tripa es su especialidad así que para aquellos amantes de la tripa les recomiendo venirse a este lugar a tacos javi salud muy buenas noches mi gente de rincones de la piedad nos encontramos aquí a un ladito del seguro en los deliciosos tacos javi vamos a ver qué tal de que tienen ahorita leí el menú y tenían de bistec tripa chorizo y hígado buenas noches amigo usted es el javi ese mero soy yo ese mero es usted que cuánto tiempo lleva aquí cuánto perdón nueve años ya y qué tal la respuesta de los piedadenses muy bien gracias a dios qué es lo que más se le pide la tripa la tripa es esa en el centro no es esta es el bistec chorizo y acá tengo el hígado jamás que el hígado lo vamos haciendo como nos lo van pidiendo para que no se ponga duro muy bien y cuántos trabajadores tiene ahorita dos nada más familia o nada más trabajadores familia familia muy bien entonces usted empezó con estos tacos bien en el 2011 2011 aquí está al ladito el seguro pero cuáles son las calles se lo sabe esta es álamo y fresno fresno pues ya saben amigos para que se vengan aquí a echarse unos taquitos unas gringas vende también tortas no tortas tortas y qué es lo que más se le vende el paco el taquito y usted personalmente qué es lo que más le gusta todo todo está muy bueno todo muy bien pero así uno que diga este la tripa es la especialidad de aquí de la casa muy bien aquí ya tenemos la deliciosa gringa de tripa ay la salsita está deliciosa con frijolito todo toda muy bien preparada obviamente nunca falta el limón que le da el toque vamos a ver qué tal amigos que rica salsa eh está buenísima se lo recomiendo amigos aquí al ladito del seguro si quieren una buena cena mexicana vénganse aquí y cuáles son los horarios amigo de 8 de la noche a 11 y media muy bien todos los días de martes a domingo ok nomás el lunes descansa el lunes y por la mañana de martes a sábado de 10 de la mañana a 1 de la tarde muy bien pues ya saben amigos de rincones para que se vengan aquí a echarse unos tacazos de don Javi noticias de don Javi y y y y y y